¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el automovilismo y bueno, esta tiene que ver precisamente con la corredora alemana Sofía Florsch porque ella volvió a los circuitos tres meses y medio después de su accidente bueno, como sabemos la corredora alemana ha vuelto completamente recuperada para pilotar durante los test de pretemporada de la categoría Fórmula Europea Master de este 2019 y bueno, les deseo mucha suerte a esta alemana para que sea bien exitosa en el automovilismo y bueno, espero algún día poder verla en la Fórmula 1 tal vez y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao